Los verdaderos videntes son los que pueden ver el presente Y entonces es lo que tenemos que ver ¿Qué les digo con esta actitud? Mira, cuando una persona asume la incertidumbre del futuro Concreta la certeza del presente Me dicen, ¿estás nervioso por la incertidumbre? Siempre ha sido así la vida Estoy consciente de que mi vida y la tuya y la de todos Ha sido siempre una vida de incertidumbre Ahora, en los niveles de incertidumbre hay una noción de escala Y lo que ocurre es que sigue siendo la misma incertidumbre de siempre Pero aumento Hay ciertos criterios, ciertos parámetros Económicos, sanitarios, etc. Que dices, uy, se aceleraron los parámetros Y la incertidumbre está creciendo El margen de incertidumbre Pero cuando una persona o una sociedad Asume la incertidumbre y la convierte en la certeza del presente Entonces tu actitud es a conferir y a proyectar La certeza del presente hacia el futuro Y las cosas se comienzan a corregir Mira, la bolsa de valores trabaja psicológicamente con respecto al miedo y la incertidumbre Basta una noticia y se desploma Exactamente Las bolsas de valores, espérame Si no hubiéramos recibido esa noticia O no la hubiéramos pelado O sea, espérate, no pasa nada Y seguimos todos Se mantiene Se mantiene Pero como nos da miedo Entonces todo el mundo reacciona frente al miedo Y se derrumba todo el tema Bueno No sientas miedo en tu vida Asume la certeza del presente Vamos a hacer lo que sí podemos hacer Y a partir del control del presente De la creación de las condiciones propicias del presente Estoy sembrando el futuro Esas las creo yo Las creas tú Fíjate, por ejemplo Oye, es que no sé cómo va a estar mi salud en el futuro A ver Asume el presente de tu salud ¿A qué me refiero? Duerme bien Come bien Hidrátate bien Haz ejercicio Medita Hoy Estás creando El mejor escenario de salud para el futuro Claro Lo estás creando en el presente Y fíjate qué lógico es Entonces así No te angusties ¿Para qué pones la mirada En lo que no puedes ver? Pon la mirada en lo que sí puedes ver ¿Y cómo estoy? ¿Y qué puedo hacer por mí? Y lo hago Voilà Fantástico Y sabes qué Te da una gran confianza ontológica Te da fuerza física Te da claridad Te da paz Habitas el momento Y dices Mira, no sé si mañana voy a estar vivo Y es real Es real No sé si mañana voy a estar vivo O hoy en la tarde Pero mira Estamos en este jardín Estamos conversando Deliciosamente Oye, déjame disfrutarlo Luego lo decimos No, 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 no digas eso Es que es real O sea Sí, claro Es un falso negativismo No digas eso Que pesimista No, no Si no soy pesimista Soy realista Maravillosamente realista Sí, puedo morir ¿Y qué? Yo quiero ver a la muerte con una sonrisa en los labios Fue una parte de la naturaleza humana ¿Puede ocurrir eso? Pues bien que ocurra Y nos dejamos fluir Con la vida Aquí y ahora Asume tu responsabilidad Cuídate Date lo mejor Y dale a todos lo mejor Pero hoy Aquí y ahora En el momento presente Invité a todos mis alumnos Con estos videos Y con todo Lo que vamos impartiendo En las visiones de los cursos A montar La fiesta espiritual De celebración Del instante presente Es decir Es la única fiesta que existe Por favor Ojalá Despiertes Que abras los ojos Que lo comprendas Para que en ese presente Trabajes con todo tu fervor Y tu amor En crear las mejores condiciones de vida En términos de salud En términos laborales y trabajo En términos de vínculos familiares En términos de vínculos sociales Orquesta la totalidad De tu proyecto de vida Pero tienes que orquestar tu ser primero Cada aspecto de tu ser Tu potencial instintivo Tu potencial motriz Tu potencial sexual Tu potencial emocional Tu potencial racional El conocimiento del ser En pleno Con tu conciencia autorreflexiva Tu yo observante Tu consciente de ti Tu observándote a ti Y conduciendo tu vida En perfecta paz Y entonces Esta posibilidad Cotidiana Está al alcance De cualquier persona De todos Es una cuestión de voluntad Y de apertura Y que digas Si me esmero En el estudio de mi ser Porque Es como decir A ver ese libro Oye Tiene un contenido muy interesante Ah que padre Pues me encantaría conocerlo Pues léelo Ay que flojera No pues ya valiste O sea como Quieres eso Lee el libro Claro O sea Si 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 Pasa por la Vas a la farmacia Compras el medicamento Pero no te lo tomas Si quieres que te haga efecto Así es O algo que Yo sé que voy a parecer Disco rayado Para la audiencia Pero Es importante Que lo sepan De Los grandes maestros Y aquí está El number one No por favor Es verdad Muchas personas Les digo La meditación Es una herramienta Maravillosa Para un autoconocimiento Para una Autoexploración Para detectar Esas Tú conoces La historia Que te platiqué Con un tema Con mi padre Que Incluso Sin estar aquí Pudimos estar En ese evento Pero eso es un poco Ya más avanzado Y no quiero meterme En ese A la audiencia En ese tema Y muchas personas Me dicen Está padrísimo Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que mi religión Me prohíbe meditar Por favor Todas Las religiones Practican la meditación Por favor Quien dijo eso Desconoce su religión Exacto Si conociera A fondo Su religión Y conociera Los experimentos Ignacianos Entonces Todo lo que sea Es milenario Todo por favor Pero todas las religiones Es decir La meditación Y la oración Van de la mano Exacto Son dos experiencias Magníficas Y son dos experiencias Del desarrollo De la conciencia Y se respeta El sistema De creencias De cada quien Totalmente Cada persona Está en su proceso Puede creer en Dios Puede no creer en Dios Puede creer en un Dios De cierta forma O de otra forma Mira Son las creencias Más íntimas Esto tenemos que Respetarlo en una persona Totalmente Esta libertad De creencias Y esta mutua Aceptación Para no estar Forzando a una persona A que crea En lo que yo creo Decía Saramago Querer convencer A una persona De algo Es intentar Colonizar una mente Imagínate eso Wow Imagínate Te voy a hacer Es un acto De piratería De conquista Voy a colonizar Una mente Yo quiero que tu mente Piense No, no, no Yo quiero que tu Piense lo que tu Quieras pensar Yo quiero que tu Creas en lo que tu Quieras creer Porque es A través de libre Albedrío Como una persona Construye su autoconcepto Así es Y entonces Como voy a querer yo Imponerte un autoconcepto Ni siquiera un hijo A nadie Vas a creer No Mijito Hay todo esto Hay una religión Dos, tres Hay estas religiones Y sabes que Puedes elegir cualquiera O ninguna Y puedes Creer en Dios Sin tener religión O puedes No creer en Dios Y no tener Ninguna religión Pero va a ser Una decisión tuya Es tu libro Albedrío Mi hijito Piensa Entonces lo estás Invitando a pensar A crecer A que se cuestione Y que cuando elige algo Lo elige por convencimiento No porque lo educaron Como un perrito Que te doy Lo programas Te estoy programando Lo que tú Gracias.